Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. UNAP denuncia violaciones de derechos humanos a sus integrantes. Líder indígena Susana Marley dice que un nuevo gobierno debe contemplar el respeto de los derechos humanos de los pueblos originarios de la costa caribe. Salida de Reino Unido de la Unión Europea no afectará el comercio con Nicaragua, asegura Economista. Minería busca mantenerse como el primer rubro de exportación de Nicaragua. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.